bien mis amigos estoy por aquí para a ver si contactamos a una persona de miami florida un señor de apellido otero ahorita le pongo título a esto llamando el señor otero llamándose este 10-4 llamando al señor otero pues mire estamos buscando el señor otero de no quiero dar el nombre señor otero de miami florida porque es que nos envió un sobre para pedir un preparado pero en dentro del sobre viene el money order pero no tiene para qué es el preparado no dice no dice para qué es el preparado esto aquí mi esposa siempre me pone para cuando yo voy a hacer el preparado me escribe aquí siempre en esta esquinita los detalles aquí dice no tiene teléfono ni diagnóstico no hay teléfono para llamarlo ni hay diagnóstico entonces de qué hago el preparado no sé si no sé si el money order es un regalo bueno ahí se queda hasta que el señor otero nos contacte verdad porque no sabemos para qué es el preparado para qué es el preparado ni tenemos teléfono para llamarlo eso es uno de los detalles que siempre le decimos a la gente que nos envía órdenes a pedir de preparado verdad que no nos ponga un número de teléfono por si hay que llamarlo verdad por alguna situación ve como esta si hubiera hubiera si hubiera un teléfono lo llamábamos y le preguntábamos para qué es el preparado wow señor otero ay dios mío mira por aquí pregunta evelyn para para colitis primero para colitis usted puede comprar en una tienda naturista lo que se llama lo que se llama lo que se llama franquinense qué nombre es que tiene hay un nombre comercial para eso este bosuelia bosuelia eso se usa para tanto para cron para colitis urserosa colitis bosuelia con con b bosuelia se usa para eso entonces por aquí pregunta voy a decir unas cositas rapidito porque tengo trabajo todas estas cosas que voy a contestar que están preguntando aquí esto está en la página tiene que buscarlo por ese nombre que están exacto bosuelia cerrata este tienen que buscarlo por el nombre ese que están preguntando por ahí esto entonces por ahí preguntan para lo que es túnel carpal y el dedo de gatillo pues para eso este este se utiliza lo que es el devil claw la garra del diablo así mismo lo piden en la tienda naturista mira muchachas ven acá consígueme ahí garra del diablo jajaja lo dice en voz alta a ver para a ver cómo reaccionan los los que están por ahí al lado garra del diablo consígueme ahí jajaja jajaja entonces mira para para lo que es apnea del sueño una de las cosas que se usa para apnea del sueño este este es el el lemon barn lemon barn la melisa es una de las que usamos nosotros para apnea del sueño este y un tecito antes de acostarse debe tomar un tecito de de puede ser de tomillo verdad para que respire más profundamente verdad sin obstrucción verdad hay algunos que bueno hay algunas arneas del sueño que no es obstructiva pero pero pues el tomillo de todos modos le ayuda muchísimo a respirar mejor entonces una cosa que ayuda mucho es el diente de león pero ese tiene que tomárselo el té de diente de león tiene que tomárselo por lo menos a las 6 de la tarde porque lo que hace el diente de león es que hace que usted la próxima vez que orine orine completo y se vacíe completo y no vaya a tener verdad este esas interrupciones de sueño durante la noche para irse a para ir al baño verdad eso se usa también para los niños que se orinan en la cama y eso este y entonces no tiene que estar interrumpiendo el sueño entonces se lo toma como a las 6 7 de la noche y ya 8 y media 9 ya usted mire va y descarga completo no se le queda ni un chin ni una gotita de orin se queda duerme feliz entonces esa es una de las cosas que se varias de las cosas que se utilizan esto en esto de inflamación de los tobillos e incluso por ahí vi también que están preguntando por espolones esto que les voy a decir sirve para las dos cosas inflamación de tobillos y para los espolones se usan las flores de roble machacadas haciendo como una pasta entonces se la pone allí y entonces se pone calienta un chin de agua calienta un chin de agua mete la toalla allí calientita y entonces se la pone así alrededor de eso bueno nos vemos rápido me quedo aquí después